Muy cerca de Talca en un bosque de pinos está el rancho que hace mis horas feliz Cien cantos y risas apagan el maule que ruge al pasar Piedras de amistad, tumos de canción, flores de color, olor de requesón Luna de marfil, grilos al compás, bosque en oración, qué lindo rincón Mis sueños de tarde y de invierno en el rancho están Es un ideal que hace mi alma feliz, camino por calles cantando que haya más ranchos así Piedras de amistad, tumos de canción, flores de color, olor de requesón Luna de marfil, grilos al compás, bosque en oración, qué lindo rincón Muy cerca de Talca en un bosque de pinos está el rancho que hace mis horas feliz Cien cantos y risas apagan el maule que ruge al pasar Piedras de amistad, tumos de canción, flores de color, olor de requesón Luna de marfil, grilos al compás, bosque en oración, qué lindo rincón Mis sueños de tarde y de invierno en el rancho están Es un ideal que hace mi alma feliz, camino por calles cantando que haya más ranchos así Piedras de amistad, tumos de canción, flores de color, olor de requesón Luna de marfil, grilos al compás, bosque en oración, qué lindo rincón